Sí, ya está. ¿El pañuelo es un fenómeno político, religioso o cultural? Bueno, el pañuelo, el hiab, es el uniforme estandarizado que el islamismo, no el islam, el islamismo como doctrina, como ideología, quiere que las mujeres adopten para ser visibles en el espacio público. Hay que tener en cuenta que el pañuelo que se lleva ahora, que es esta prenda ajustada de una forma muy precisa y que tiene toda una serie de normas muy concretas, no es el mismo pañuelo que llevaban nuestras abuelas o que llevan muchas mujeres en muchos países por costumbre, por tradición, por un tema más bien étnico, con un significado étnico. Este pañuelo al islam, que se ha puesto de moda y que lleva difundiéndose desde hace muchos años en tanto los países árabes como los países musulmanes, es un invento de los fundamentalistas islamistas. No es algo que haya surgido espontáneamente, sino que los fundamentalistas han tenido una obsesión enfermiza por controlar los cuerpos de las mujeres. Y las mujeres, al haber accedido al espacio público, al no estar ya encerradas en los espacios domésticos, no había otra forma de reclamarlas, de señalarlas y de ponerles la bandera del islamismo que no fuera a través de este pañuelo hijab.